Porque usted dijo que la pensión que teníamos era una pensión de hambre y que era una pensión de miseria. Un grupo de veteranos de guerra se concentró este sábado 26 de marzo frente a la Casa del Veterano para exigir una pensión conforme a la ley. Ahora que ya va a cumplir sus tres años de gobierno, le pedimos que se incorpore y se incremente esa pensión. La pensión que recibe el veterano son 100 dólares y la ley habla de 300 dólares. Esperamos que como sector dentro de la reforma de las pensiones o del sistema financiero a través de las pensiones, los incorporen a nosotros y ahí se pueda regular también esas pensiones y se incremente al monto que establece la ley. Es obligación del Estado responder a las necesidades de este sector porque nosotros defendimos al Estado salvadoreño. No defendimos una bandera política. Además, el grupo denunció la falta de ejecución de proyectos desde el año 2019 por parte del Fondo Nacional de Vivienda Popular, Fonavipo. ¿Y de qué le sirve? Que como Junta Directiva hayamos depositado esos fondos y ellos no los estén ejecutando. Eso trae consecuencias y las consecuencias son que no podemos ver la felicidad del veterano viviendo en una casa digna teniendo los fondos. Y el culpable directo es Fonavipo, señores. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.